En su segundo discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Donald Trump hizo un llamado a la cooperación bipartidista. E insistió en la construcción del muro. Evaluwe nuevamente nos acompaña en el estudio y nos tiene un resumen adelante. Así es, Félix y Lenis. Bueno, Trump aseguró que construiría el muro en la frontera al precio que sea. Y señaló que es necesario para frenar la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y el tráfico humano. Al Congreso le quedan 10 días para aprobar un proyecto de ley para financiar nuestro gobierno, proteger nuestra nación y asegurar nuestra peligrosa frontera sur. Con estas palabras impulsó el presidente Donald Trump su idea sobre la necesidad de que se apruebe la construcción de un muro en la frontera con México durante su discurso sobre el Estado de la Unión. Este es el momento para que el Congreso le muestre al mundo que Estados Unidos está comprometido con poner fin a la inmigración ilegal y a los despiadados coyotes, carteles, traficantes de drogas y traficantes humanos. Trump señaló que tolerar la inmigración ilegal no es generoso, sino cruel. Políticos ricos y sus donantes presionan para tener fronteras abiertas, mientras ellos viven sus vidas detrás de muros, rejas y guardias. El presidente aseguró que construiría el muro en la frontera, pero no habló sobre sus advertencias de declarar una emergencia nacional. Los demócratas se han negado a aprobar los más de 5 mil millones de dólares para el muro. La falta de un acuerdo entre ambos partidos mantuvo al gobierno parcialmente cerrado por más de un mes. La demócrata Stacey Abrams, quien perdió las elecciones por la gubernatura de Georgia, dio la respuesta de su partido al discurso de Trump y dijo que utilizar a nuestros trabajadores federales para juegos políticos es una deshonra. Es un honor estar con ustedes. Mientras, el fiscal general de California, Javier Becerra, respondió en español y dijo que el discurso fue impulsado por una obsesión extravagante. Si el presidente Trump quisiera avanzar en serio, una reforma migratoria integral, incluyendo la seguridad fronteriza, los demócratas estamos y hemos estado listos. Pero cerrar nuestro gobierno y dejar sin empleo o pago a cientos de miles de trabajadores no es la manera de hacerlo. Tras denunciar brevemente la crisis política en Venezuela, Trump dijo que estaba alarmado por las nuevas ideas de adoptar el socialismo en Estados Unidos y añadió Esta noche renovamos nuestra determinación de que Estados Unidos nunca será un país socialista. Varios demócratas, entre ellos el senador Bernie Sanders, se quedaron callados ante este comentario. Y ambos partidos deberán ahora llegar a un acuerdo antes del próximo día 15 de este mes para así evitar otro cierre de gobierno. Eso es todo de mi parte y el ENIS tiene más.